Hola, muy buenas, soy Román Álvarez y bienvenidos a Cartonajes Alboraya y bienvenidos a Cajaparanvíos.es Hoy vengo con un vídeo para explicaros un modelo de caja, una caja de envíos de caja de cartón que está enfocada en un sector muy concreto, que es el sector de la moda. Es una caja que se utiliza muchísimo en e-commerce y es la caja de envíos para pantalones. Caja de envíos para pantalones vaqueros, caja de envíos para pantalones chinos, caja de envíos para lennings... Toda la gama de productos de pantalones que os podáis imaginar, tenemos una caja que la trabajamos muchísimo y os la voy a enseñar, que es esta que está aquí. Es de mi conmalaje, mirad, esta es la caja, esta es nuestra caja de envíos para pantalones. Esta es una caja que hemos fabricado a una marca de Portugal. Fijaos, mirad, aquí va colocado, he cogido un pantalón que teníamos de ejemplo, para que veáis. Lo voy a sacar. Caja de envíos para pantalones, 39 de largo, 28 y medio, 5 de altura. Este modelo de caja, he hecho un montón de vídeos porque es una caja para los envíos de ropa de prenda pequeña. Y esta es la que utilizamos para los pantalones. José, acércate un momento. La prenda de pantalón, como esto es un formato con pantalón chino, la prenda de pantalón, el truco está en cómo se doble. Fijaos. Está, ¿qué pasa? Está doblada perfectamente en una medida, en un ángulo, ¿vale? A ver, tres cuartos, se dobla, se empaqueta. Una cosa muy importante, cuando se envía el pantalón, por supuesto, se le pone el papel sierra para que quede mucho mejor. Se empaqueta. Mira la medida, José. Y va perfectamente. No se veía del sitio. Acordados. La caja de envío para pantalones de cualquier gama, dentro, cuando se abra, cuando se abre la caja, aparte de la caja llevarla personalizada, dentro hay que darle un poquito más de engagement. Como hemos comentado, está la caja de pantalón, hay que ponerle el papel seda, que va bien plegadito, y a veces el papel seda puede ir anónimo o puede ir personalizado, una etiqueta. Y últimamente, en las tiendas online, como todo va muy avanzado, avanza demasiado rápido, nosotros ya tenemos clientes que le meten, digamos, una carta al cliente. Pero una carta no un flyer, como últimamente. Ya parece que me llevan una carta de estas de boda, o sea, una carta de calidad, que lleva un formato de escritura súper chulo, súper chulo. Por eso es muy importante, cuando abra el cliente la caja, lleve el papel seda y esté bien presentado, ¿vale? Lo recordamos. Esto es un chino, un pantalón de vestir, doblado en tres cuartos, queda perfectamente acoplado y todavía, ojo, cuando llega la temporada de verano y primavera, incluso tengo clientes que colocan el pantalón, una camiseta, una blusa, o sea, que esta caja parece mentira, pero como tiene 5 de altura, tiene muchísima capacidad. Y esta caja se la fabricamos a un montón de marcas de ropa. Esta se va a marcar nuestra de camisetas, de utilizar camisetas de polo. Esta es una marca de un cliente de nuestro de Galicia. Utilizan todas el mismo formato y el mismo modelo. Caja de envíos para pantalones. Para posibles consultas, porque mucha gente nos dice, Román, es que explicas el modelo y no explicas dónde podemos encontrarnos. Literalmente, en el enlace que está debajo, en la descripción del vídeo que está debajo, pondremos el enlace de caja para envíos y la sección específica de caja de pantalones. Y si tiráis del hilo, en cualquier información, buscáis en Google, cartonajes alboraya o caja para envíos y os saldrán nuestras páginas. Así que, aquí os he enseñado la caja para envíos de pantalones. Un saludo, chao.